A mí me gustaría que pensara esto de las personas que estén en la sala, en qué es una guerra, en qué es una ocupación y en qué es una colonización. En los dos primeros conceptos, en el de guerra y en el de ocupación, ocurre algo importante y es que existe una resistencia por parte de aquel que está en guerra, que ha sido vencida. Pero cuando un pueblo es colonizado o una persona es colonizada, lo que ocurre es que ese pueblo o esa persona hace suyos los valores del colonizador. Y esto es uno de los principales problemas que hemos tenido las mujeres. Y por tanto, me ha interesado mucho todo el desarrollo que hacía sobre el tema de la colonización, que creo que tiene muchos paralelismos con lo que tiene que ver con la lucha de los pueblos y todas las cosas. Y como lo de la lucha de los pueblos de izquierda lo suele entender muy bien, pues a ver si así, con estos ejemplos, pues a lo mejor van entendiendo también los tipos de lucha. Gracias.